No esperes que yo venga arrepentido Fue mucho en lo que he sufrido por tu ingrato proceder Si lo tuyo solo fue un amor fingido No más que un tiempo perdido, ¿qué pasó fue tu querer? No creí que engañaras mi cariño Tan solo un rencor y olvido me queda de ti mujer No te cruces nunca más en mi camino Pues truncaste mi destino, no quiero volverte a ver Sigue tu vida con quien tú quieras Ya no me importa, hoy no es ayer ¿En qué deseaba volver contigo? Todo ha cambiado Porque conmigo fuiste muy cruel No creí que engañaras mi cariño Tan solo un rencor y olvido me queda de ti mujer No te cruces nunca más en mi camino Pues truncaste mi destino, no quiero volverte a ver Sigue tu vida con quien tú quieras Sigue tu vida con quien tú quieras Ya no me importa, hoy no es ayer En qué deseaba volver contigo Todo ha cambiado Porque conmigo fuiste muy cruel Porque conmigo fuiste muy cruel